Te perfumas, te maquillas, mal arregladas al izagatear Y tan vulgar te producís, engatusas a cualquier infeliz ¿Quién va a querer con vos a estar? Para tenerte hay que atarte Sos tan fácil, sos muy fácil Y listas estás ya para ir a regalar tu cuerpo por ahí Sin apreciar, sin pretender, si cualquier tipo a vos te viene bien ¿Y qué va a ser ese galán? ¿Y a qué mujer se lo vas a robar? Como siempre, como siempre Mírenla, mírenla, la torranta ya se va Mírenla, mírenla, otro macho va a buscar Está regalada, no le importa nada Hay que tener cuidado, te lo va a robar Mírenla, mírenla, la torranta ya se va Mírenla, mírenla, otro macho va a buscar Está regalada, no le importa nada Hay que tener cuidado, te lo va a robar Te lo va a robar Te perfumas, te maquillas, mal arregladas, salís a gatear En tan vulgar, te producís, engatusas a cualquier infeliz ¿Quién va a querer con vos a estar para tenerte aquí a darte? Sos tan fácil, sos muy fácil Y listas estás ya para ir a regalar tu cuerpo por ahí Sin despreciar, sin pretender, si cualquier tipo a vos te viene bien ¿Y quién va a hacer ese galán? ¿Y a qué mujer se lo vas a robar? Como siempre, como siempre Mírenla, mírenla, la torranta ya se va Mírenla, mírenla, otro macho va a buscar Está regalada, no le importa nada Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado, te lo va a robar Mírenla, mírenla, la torranta ya se va Mírenla, mírenla, otro macho va a buscar Está regalada, no le importa nada Hay que tener cuidado, te lo va a robar Te lo va a robar